Joyas del cine, el arte y la literatura cosechadas por Franco Felice en el Jardín de Franco. Entrega el aire y al soler hermoso, dice Melody. Estamos en todas las tormentas juntas, 3 y 36 es el momento, como cada jueves, de dar el paso a alguien que lo hemos esperado con ansias, alguien que se llama Franco Felice, que estudia letras en la Universidad de Filosofía y Letras. Hoy un programa muy universitario, Frankie. ¿Cómo viene eso? Hola Esteban, ¿cómo estás? ¿Por qué muy universitario? ¿Qué pasó antes? ¿No escuchaste el programa? Hoy no. Entrevistamos al director de la carrera de Ciencia de Datos, Pablo Groisman. Mirá vos, ¿y cómo le fue? ¿Cómo salió la entrevista? Salió muy bien, él estudia algo a diferencia de nosotros, algo que le da mucho rédito a la comunidad. No, mentira, mentira. Va a llegar a fin de mes. Va a llegar a fin de mes, estamos en el mismo bote, coincidimos. De hecho con Esteban a veces hacemos chistes, cuando nos peleamos desde la carrera hacemos un chiste de... Ya nos vamos a ver buscando cartón en la máquina, así que... Eh, se trata de eso la vida misma. No te preocupes. Franco Felice, vos sabés que yo tengo una debilidad con el autor que vas a abordar. No quiero adelantarme ni nada, pero hay una anécdota que incluye pizza y que puede caer para el final. Pero quiero que arranques a conversar, a charlar un poco. ¿Qué has traído hoy para deglutir? ¿A qué autor que sé que te apasiona? Lo voy a contar, igual quiero saber la anécdota de la pizza después porque no me la acuerdo. La que iba a comer pizza y escribía... Ah, sí, yo pensé... Claro, pensé... Perdón, pensé una anécdota relacionada a vos. Dije Esteban pizza y... La anécdota era pizza, ¿te acordás? Claro, era una cosa rara, ¿no? Bueno. No, claramente como vos decís, un autor que ya ha venido alguna que otra vez aquí, lo he traído con mucha humildad porque es muy difícil hablar de él, es muy difícil hablar de toda su... su... vastísima obra, su universo inabarcable y bueno, muchas cosas que parecen simples objetivos, pero que en realidad tienen que ver con su obra y con una manera de... El otro día lo hablaba con un docente, ya voy a decir el nombre, pero el otro día hablaba con un docente sobre este autor y me decía, son esos autores que es difícil estudiarlos, no podés hacer un curso de él, tenés que abrir una universidad porque realmente está en un nivel de compromiso autoral y de magnificencia desmesurada que no se puede mantener a flote con simples palabras y estoy hablando por supuesto de Alberto Laiceca, Alberto Jesús Laiceca, como le gustaba también que lo digan a él. El segundo nombre de Jesús siempre hacía chistes, chistes de tinte religioso, todo eso. Y bien, como vos has dicho, sí es un autor que lo hemos traído aquí alguna vez, yo me considero embajador, no embajador pero... Laicequista. Laicequista quizás, ¿no? Muy cercano a su obra y a toda su magia. Y hoy viene con una novela que... Una de las novelas quizás más particulares de Laiceca, yo la terminé de leer hace poco, era una novela que hacía mucho tiempo, le tenía muchas ganas, pero me... Te puedo decir que a veces sí me venía porque primero es una novela, como casi todo lo que hace Laiceca es muy complejo y muy extremo, muy exagerado, muy demente, pero era una novela que yo cuando la quería leer pensaba, bueno, quizás antes de leer esto me convenga volver a leer estos otros cuentos o volver a leer estas otras novelas, pero no, realmente me decidí y estoy hablando de La Mujer en la Muralla. Una novela del año 1990 que como hoy salí muy apurado de mi casa no la traje, pero si no la traí mostraba el ejemplar que tengo que es muy bonito, que es uno de los pocos que quedan, porque bueno, ya hemos hablado también de las ediciones de los problemas editoriales de Alberto Laiceca, que sus libros son muy difíciles de conseguir y aquellos que se consiguen son realmente caros, ¿no? Ya contaremos historias con los orias y con otro tipo de cosas en algún momento cuando la lea, hablaremos de eso, pero bueno, la novela que hoy nos compromete a hablar aquí es La Mujer en la Muralla, como te decía, el año 1990. Una novela que se la podría, me parece, ¿no? Se la podría encasillar en lo que sería un grupo de dos, solamente dos novelas, o tres si somos un poco estrictos, de lo que serían las novelas históricas de Laiceca, ¿no? ¿Por qué digo históricas? Porque bueno, justamente se circunscriben a un periodo de la historia que no solamente es muy lejano, sino que también como son esos periodos de la historia donde se sientan las bases de lo que iba a ser la vida del hombre en un futuro. Por ejemplo, tenemos la novela anterior, La Mujer en la Muralla es la hija de Keops, que ya el nombre nos remite a Egipto, hablamos de la hija de Keops como una novela que transcurre en el antiguo Egipto en el momento exacto en el que se construyen las pirámides, ¿no? Entonces, por ejemplo, ahí tenemos un ejemplo de lo que fue la primera gran novela histórica de Laiceca, y la segunda, que es la que traje hoy, es La Mujer en la Muralla, que nos lleva, con toda su magnificencia y con toda su exageración, a China. Estamos hablando de China muchísimo antes de Cristo, estoy hablando de millares y millares de años antes de Cristo, más precisamente al momento en el cual se lleva a cabo, se comienza a pensar y a llevar a cabo una de las que fue quizás las obras más grandes y más grandiosas de la historia de la humanidad, y que al día de hoy me parece, si no me equivoco, alguien que me corrija, si no, que comprende una de las llamadas Siete Maravillas del Mundo. Exactamente, estamos hablando de nada más y nada menos que de la muralla china. O sea, que en la novela podemos decir que, podemos decir, no, vamos a afirmar, trata sobre la construcción de la muralla china, de la gran muralla china, pero a su vez no se limita solamente a hablar de la construcción de la muralla china, porque eso no sería para nada la Isequiano. Bueno, la Iseca justamente con su ojo, con su lupa en los ojos, con su bisturí fino, siempre hilando en todas estas cuestiones que pasan alrededor de la trama, nos cuenta la historia de todo el pueblo chino, que se vio, si se quiere, prisionero, ¿no? Prisionero de este déspota, de este emperador, de este gran maldito genio emperador jefe, que es, voy a leer el nombre, aclaración, disclaimer para esta columna, está la novela por supuesto, está llena de nombres chinos, muy complicados de recordarlos, tuve que anotar algunos porque, nada, son nombres chinos, y algo que es peor, los nombres de los personajes a veces cambian en la novela, o a veces tenés un personaje que los llama de una manera y otro los llama de otra, y vos te pones a pensar y decís, pará, este es este, pero ¿por qué en el capítulo anterior, este lo llamó de esta manera? y te acordás que algunos tienen apodo, y aparte son apodos y nombres difíciles, porque insisto, están en chino, y chino antiguo, estamos hablando de hace 5 millones de años, ¿no? por ejemplo, el emperador, este que ordena construir la gran muralla para evitar el ataque de las fuerzas contrarias, se llama Ching Ching Wan Ti no sé cómo lo pronuncié, que me dijiste, Ching Ching Wan Ti vos imaginate lo que es leer en una novela de 500 páginas, cada dos oraciones Ching Ching Wan Ti, Ching Ching Wan Ti, algo que solamente la Iseca podría hacer esa cosa cíclica que tenía con los nombres, esa literación total sumamente paranoica, bien de su prosa, lo grafica muy bien en esta novela y cuenta la historia de este Ching Ching Wan Ti desde que nace, recordemos que allá en China, en la China antigua por lo menos estaba este sistema de castas, esta palabra que se usa tanto hoy en día de que bueno, el hijo del emperador pasa a ser directamente por una cuestión de linaje el emperador, entonces acá vemos, nos cuentan la historia desde que nace este Ching Ching Wan Ti, que cuando nace no se llama Ching Ching Wan Ti sino que se llama Ishon o sea, también va cambiando el nombre, después uno se da cuenta que es el mismo en ningún momento está claro cuándo se lo empieza a llamar de esa manera pero que van apareciendo estos cambios de nombres requiere mucha atención, recuerdo, sí, fue cuando fuimos a ver a Argentina en 1985 vos tenías este libro con vos, me lo convidaste, me lo mostraste y recuerdo que yo pasé los ojos y me hiciste el comentario de es realmente un laberinto de sustantivos propios es absolutamente un laberinto podríamos profundizar esto hablando en concreto de la obra de la Iseca que es tan laberíntica como se dice pero me parece que no es el foco de la columna en sí sino que La Mujer en la Muralla me parece que constituye y gana con sobradas razones el mote de laberinto y el mote quizás también más allá de lo que te dije antes de la novela histórica una novela casi enciclopédica porque primero que toca uno de los principales intereses de la Iseca quizás el más grande que es la historia la Iseca tenía algunos intereses muy muy pulidos la historia y la magia son los principales yo creo que la historia en La Mujer en la Muralla está muy presente de tal manera que uno entiende cuando después lo escucha hablar a Lai contar que a veces para escribir pocas páginas uno tenía que leer libros y libros de historia para entender un funcionamiento de algo y esto se nota demasiado en La Mujer en la Muralla porque es una novela como te decía enciclopédica le podemos decir histórica y a su vez el otro día hablando con este profesor que también la había leído él me contaba que le hacía acordar mucho yo no la vi esta serie pero seguramente alguien la vio va a entenderlo me dice me recuerda mucho a ese tipo de serie sonda Game of Thrones que tenés 800.000 personajes y 800.000 situaciones y que cuentan un poco quizás el ascenso y la caída de un imperio cuentan el ascenso o se hace foco en un personaje particular que pasa a ser como el héroe como el gran recordado por la historia bueno, yo que no vi Game of Thrones pero si leí La Mujer en la Muralla entiendo donde están las referencias ahora quizás entiendo claro, en La Mujer en la Muralla contamos el ascenso y caída de la dictadura del mandato de este Chin Chin One Ti y como llega desde chico siendo hijo de un mercader un mercader llamado Laipu Wei que es, bueno, se casa con una prostituta en ese momento las prostitutas en el relato están como idealizadas las prostitutas uno, a ver, las mujeres en ese momento era como que se compraban, ¿no? entonces el personaje se compraba una prostituta y se la quedaba a él y pasaba a ser su dama de compañía eternamente la podía tener para tener hijos pero no para casarse era como que cada hombre en un sistema tenía varias mujeres para diferentes cosas una para casarse la otra para ser la madre del hijo la otra para tener relaciones la otra para cocinarle y bueno, cuentan como en los primeros capítulos este mercader Laipu Wei se casa, perdón tiene un hijo con una de sus prostitutas y le dan dan a luz a este yin-chin-wan-chin-ti que primero no es como se llama así pero después resulta que le hacen una trampa le hacen creer que su padre en realidad es el rey que está en ese momento ¿para qué? para que cuando el rey muera él asuma como rey entonces hay toda una mentira hay toda una trama de castas y de personajes que realmente es muy interesante pero una interna de castas una interna de castas exactamente y a su vez mientras se cuentan estos problemas de esta china porque acá tenemos que entender que el gran personaje o el gran escenario de la novela es China es la China antigua y todo lo que está dentro pasa a ser algo importante en la novela porque estamos hablando por ejemplo del personaje principal que aparece recién en el octavo capítulo que es a mí me encanta porque es una clara referencia al autor es el mago Lai Chu ¿no? que es algo que hacía mucho Lai Seca eso de ponerse a él como protagonista como personaje a veces como alter ego y a su vez siempre era un personaje estrafalario dotado de un montón de condiciones increíbles acá estamos hablando de un mago y astrólogo llamado Lai Chu que es uno de los convocados por el rey Xinguanti para construir la gran muralla porque le empieza a hablar el rey le dice bueno mire vamos a construir esta muralla para evitar el ataque de enemigos y uno se ríe y esto es propio del universo Lai Seca del humor Lai Sequiano cuando se sabe que los que van a construir la muralla no son obreros no son presidiarios no no el emperador quería que estén los mejores y los tipos más inteligentes no sé ingenieros arquitectos magos astrólogos quería toda gente realmente de mucha capacidad intelectual y de mucha importancia en la sociedad para construir la gran muralla porque realmente era como la obra ciclope de su vida entonces vamos viendo como no solamente la muralla se va construyendo como van pereciendo justamente que estamos hablando del mundial de Qatar y de toda la gente que murió en el medio de las construcciones bueno la mujer de la muralla también trata de eso la enorme cantidad de chinos que mueren armando la gran muralla que de hecho en una de las notas al pie la iseka comenta dice la población china se redujo casi en un 0,2% luego de la construcción de la gran muralla y uno ahí empieza a decir bueno qué tanto de lo de la novela es cierto y qué tanto es ficción y ahí está la gracia en la iseka en esto de agarrar un hecho histórico un hecho histórico me refiero a no algo que ocurrió hace 100 ni 200 años sino algo que nos remonta a los inicios de la humanidad como puede ser la construcción de la muralla china o en el caso de la hija de Keops la construcción de las pirámides para entender y para contar una historia a partir de ahí él utiliza el escenario de la vida real de lo que fue la historia y en el medio escribe su historia en este caso obviamente que no no es fiable o no tenemos ninguna manera de comprobar la existencia de este rey ching ching guantí o de laichu o de laipugüey o de yion pero de todas formas él lo cuenta y los mete en la historia como si hubiesen estado realmente ahí y bueno vamos viendo como te decía las situaciones paralelas son absolutamente desquiciadas que son propias del universo de la iseka que recordemos que él mismo se llamaba se hacía llamar y fue quien hizo que lo llamen el creador del realismo delirante este realismo desmesurado exagerado que realmente requiere un compromiso de parte del lector más allá de cualquier otra experiencia de lectura que bueno lo ha contado en casi todas sus obras su marca registrada y a mí me parece que la importancia de estas dos novelas históricas como son La hija de Keops y La mujer en la muralla me parece que la gracia ahí está de bueno meter esta exageración meter esta parte totalmente desmesurada y diabólica y exagerada y mágica de la historia bueno meterlo en una historia perdón contarlo en una historia ficcional que tenga sentido entonces acá lo vemos todo el tiempo vemos por ejemplo no sé personajes que hacen cosas totalmente estrafalarias algunas no las puedo decir al aire tenemos otros no sé el juez que es amigo del personaje el Aichu que es un hombre que tiene un harén de como 750 mil mujeres chinas y tiene relaciones con todas en un mes y las echa y las embaraza y se enamora de otras y a su vez el sexo y el desenfreno están siempre presentes en la vida de él y todo se soluciona en China no sé qué onda se solucionaba todo con el sexo o sea se peleaba un hombre y una mujer y tenían relaciones porque sí es muy Game of Thrones es muy Game of Thrones es muy Game of Thrones seguramente pero todo está como contenido dentro del delirio dentro del mismo delirio de la historia de China de la historia antigua de China y de la época en la que se construye esta gran muralla está todo contenido ese delirio dentro de tal manera que yo pensaba haciendo una analogía medio burda ¿viste esos adornos que son como casitas que están cubiertas por un domo que las sacudís y se mueve la nieve sí, las bolas de nieve las bolas de nieve bueno yo pensaba en algo así como el domo que era la historia china cubriendo y adentro cuando uno lo sacude todo ese lío y toda esa parafernalia absoluta con mucho humor por supuesto porque estamos hablando de Alberto Laiseca que tenía un humor un sentido del humor muy particular y uno a veces no sé leyendo ahora mismo no recuerdo algunas pero leyendo algunas situaciones que le pasan a los personajes son graciosísimas que no sé comen perros o un montón de cosas así súper locas que uno dice a veces bueno hasta dónde llega ese delirio dentro de la misma historia en Laiseca y la respuesta es no tiene límite o sea todo lo que yo he leído de Alberto Laiseca y todo lo que aquellos que lo han leído lo saben es como garantizado ese desenfreno y acá es gracioso porque lo estamos viendo ese desenfreno totalmente desmesurado dentro de una historia real dentro realmente de algo que ocurrió porque la muralla china existe la pueden ir a ver claro claro Franco Felicio sobre la mujer en la muralla de Alberto Laiseca entre la no es revisión la palabra espera pero sí un repaso histórico una etapa fundacional reescritura quizás cierta reescritura de la historia pero muy interesante porque es como como si el que escribe la historia desde el más allá es Laiseca claro y agarra elige un momento particular dice bueno vamos con esto y te hace un desenfreno catártico impresionante pone el foco pero te lo cuenta de una manera totalmente desfachatada y desparramada para todos lados que insisto tiene tanto sexo como violencia como humor como cosas delirantes y bueno justamente su prosa de realista delirante es la que acá le da estos números algo que a mí me interesa mucho de hablar de Laiseca por supuesto más allá de de la cuestión emocional si se quiere que es para mí hablar de Alberto Laiseca algo que me interesa mucho en este caso es como con novelas como La mujer en la muralla o con La hija de Keops uno encuentra a veces diciendo esa mala palabra o esa mala esa palabra no, esa mala frase esa frase tan desafortunada que es como es que un argentino escribió esto porque se ha escuchado mucho y parece burdo decir como pero cual es la duda podemos decir que en el horizonte literario de Laiseca no existe tal vez lo que es la literatura nacional era un hombre que leía mucha literatura nacional él mismo lo ha dicho pero a la hora de escribir uno no encuentra restos de la literatura nacional de su literatura de su país en su obra porque si no no se entiende como un escritor nacido en Rosario escribe una novela sobre China con 900 personajes con una arquitectura casi de serie de 200 capítulos o como escribir una novela sobre Egipto con lo mismo con muchísimos personajes muchísimas situaciones paralelas y con una crudeza que por lo menos yo no he encontrado otro autor nacional que haya escrito eso estas son cosas que uno esperaría que las escriba Tolkien o que las escribe no sé George Martin que tengo entendido que es el autor de Game of Thrones exactamente pero algo súper interesante e intenso en él en Laiseca es ver como ese horizonte de literatura nacional está casi desdibujado que es algo que dice muy sabiamente Ricardo Piglia en el prólogo de Los Orias lo dice muy sabiamente digo sabiamente de vuelta porque hay que remarcarlo en el prólogo de Los Orias que la literatura nacional no está tanto en el horizonte de Laiseca por eso se permite quizás jugar con otras influencias y con otras lecturas y con otros autores que al grueso del lector nacional quizás le pasa por un costado no sé autores egipcios autores japoneses de hecho en los poemas de Laiseca está muy presente la literatura japonesa y creo que esos son pequeños condimentos o grandes condimentos que hacen que si uno pone en la mesa literaturas fuera de la frontera nacional delirio e historia le sale una novela como es La mujer en la muralla por supuesto que todo esto cumple para mí con una gran dificultad porque hablar de Alberto Laiseca es muy difícil realmente una columna de una hora no alcanza porque el universo de sus novelas es tan enorme de su literatura es tan enorme y tan vasto que yo ahora apago el micrófono me saco los auriculares y digo me faltaron 980 cosas pero bueno la gracia creo que es invitar a leer la novela de un autor que si se quiere estuvo siempre en el borde estuvo siempre en los límites no quiero hablar demasiado de él porque ya me iría mucho por las ramas pero que me parece que una novela como La mujer en la muralla sirve para entender algo de su universo dentro de la historia y también es una novela súper divertida vamos a decirlo así uno no lee para divertirse por lo menos no lee siempre para divertirse pero en La mujer en la muralla si uno le atraviesa las primeras páginas las primeras 100 200 páginas que son son muy divertidas incluso pasa de todo pero son como la presentación de estos personajes y uno está leyendo y ya van no sé 50 páginas y hay 200 personajes y bueno en las 100 páginas siguientes hay 50.000 más y todo se relaciona con los primeros y se arma toda una telaraña y una cosa ajedrecística casi son estas novelas nada hiper cerebrales que insisto cuesta mucho encontrar la señal quizás o sí la señal o la huella argentina en estas novelas lo cual me parece que es un gran mérito de Alberto por haber escrito algo que escapaba quizás a las concesiones de la literatura nacional no solamente La mujer en la muralla en casi toda su obra pero bueno hoy hablamos de La mujer en la muralla y me parece que que nada que tiene esto me gustaría para cerrar como comenzamos una columna realmente es muy apasionante escucharte la pasión con la que hablás de la ISECA y me gustaría cerrar no lo puedo evitar no lo puedo evitar no no pero es realmente muy humano realmente uno aprende con la anécdota de la la leyenda de la pizza la leyenda claro de la pizza la leyenda de la pizza exactamente que cuenta bueno para los que no saben una de las principales características o quizás uno de los motivos más grandes por los cuales se lo tiene en cuenta Alberto Laiseca y se lo conoce y pasó tanto de boca en boca es por haber publicado la monumental novela la más larga de la literatura argentina pero que sea larga solamente es un adherente más Los Orias una novela que se publicó recién en 1998 La ISECA la estuvo escribiendo casi 16 años tardó 10 años más en publicarla o una cosa así creo que la terminó en 1982 y se publica recién en 1998 otro día hablamos de Los Orias vamos a hacer un especial de un mes y medio de Los Orias porque en un programa no alcanza ni en uno ni en dos ni en tres y bueno se cuenta la leyenda que los largos años en los que él escribía y reescribía Los Orias estaba con publicado otros libros por supuesto pero estaba con cierta estrechez económica estaba en un mal momento y a veces cuando iba a comer por las pizzerías de Corrientes acá en Buenos Aires pedía siempre que le lleve que le den para envolver el papel ese donde se mete la pizza ese papel grasiento largo porque bueno guardaba las porciones para comer en otro momento y hay quien dice que gran parte del manuscrito de Los Orias él lo escribía en estos papeles de pizza aceitados papeles aceitados y que alguien alguien y cuando digo alguien realmente es alguien porque es un comentario anónimo alguien dice que si uno tomaba ese manuscrito de Los Orias y lo apretaba hasta podía llegar a alargar aceite y es una leyenda de la isega que él nunca por supuesto como todo escritor me parece que todo esto que ocurre de costado a la literatura suma también a la imagen suma a la imagen no tanto de la obra sino de él como autor y nada es una linda leyenda es una linda historia realmente la historia de la publicación de Los Orias es maravillosa Netflix podría ser una serie pero no le demos ideas no llevemos a la isega Netflix porque sería un perdón sería un bochorno pero me parece que es una historia hermosa no tiene nada que ver con La mujer en la muralla o si porque en los años en los que él escribía Los Orias y trataba de publicarlo en el medio escribe muchas novelas entre las cuales está La mujer en la muralla así que de alguna manera de alguna manera se toca con esto pero nada invitación como siempre para leer a la isega por favor Franco te quedas para el cierre me quedo para el cierre grandiosa columna de quien de Franco Felice el jardín de Franco en este caso La mujer en la muralla de Alberto la isega en este jueves premundial jueves premundial y me permitís decir algo más de la novela absolutamente porque lo estuve pensando toda la columna y lo puedo decir ahora absolutamente inabarcable de contar en pocas palabras así que hice lo mejor que pude es una novela muy complicada muy larga y cuando te acordás de 10 cosas se te escapan 50 entonces la invitación más que nunca a leerla y hacer la propia experiencia me parece me go con eso de hacer la propia experiencia es Franco Felice nuestro amigo literato